El jefe del Departamento de Desarrollo de Jude Sur, Alfredo Acosta, fue claro que tienen varios proyectos importantes que esperan concretar en 2019 en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Impulso importante para varias poblaciones dentro de esta zona del sur. Ah, bueno, claro que sí. Tenemos aquí para la zona de Buenos Aires varios proyectos importantes. Tenemos, está en desarrollo el proyecto de mejoramiento, ampliación del hogar de ancianos de Buenos Aires. Es un proyecto que esperamos en el transcurso del año ya tener concretado. Tenemos otro proyecto productivo que es para la asociación Asomutra, la asociación, una asociación de mujeres. Es un tema ganadero, es un tema de lechero, ¿verdad? Que también va a venir a desarrollar a 14 fincas, 14 lecherías. Para Acosta, todos estos impulsos brindan crecimiento importante para la zona y se le da el apoyo a personas que están intentando salir adelante. Con un impacto muy positivo, ¿verdad? En la zona. Tenemos además un centro acuícola en donde estamos hablando de piletas para la comercialización de alevines, para, ¿cómo se llama? Tilapias y este tipo de productos que vienen a desarrollar de una forma muy importante en la zona, ¿verdad? Y es que en la Junta siguen con un trabajo arduo dentro de los cantones de la zona sur como Buenos Aires, Cotobrus, Osa, Golfito y Corredores. Juve Sur en general, como se mencionaba hace un ratito, ha tenido impacto muy, muy fuerte en los cinco cantones, ¿verdad? Hemos buscado que como Junta Directiva, los señores representantes y la administración, nosotros también, que ojalá fuera un poquito más dirigido a la parte productiva, ¿verdad? El financiamiento que damos, pero bueno, cumplimos con el objetivo social, ¿verdad? De llevar desarrollo planificado a los cinco cantones. Un apoyo valioso para esta zona por parte de Juve Sur.